Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, hoy día empezamos un capítulo nuevo, les voy a preparar, la semana pasada les ofrecí hacer un puré diferente, la semana pasada hicimos un puré con auyama, hoy les voy a hacer un puré con otra verdurita para que vayamos sabiendo cómo mezclar algunas verduras y como lo más importante para mí, cómo dárselo a los niños que no comen muchas verduras, entonces les vamos a enmascarar unos ricos brócolis con papa y les voy a enseñar a hacer, pero lo más importante que hoy tengo un gran invitado, un invitado súper importante quiero que lo conozcan, yo sé que ya lo conocen la mayoría, tiene un trabajo muy importante y nos va a informar, nos va a decir cuál es su función y lo importante de esta institución. Elkin Limón, un aplauso para él por favor, coordinador del Centro de Convivencia Ciudadana, ¿cierto Elkin? Hoy es un nombre como grande, ¿cierto? Y como importante, ¿cierto? Pero interesante el nombre, para mí el nombre lo dice casi todo, pero cuéntame tú, ¿qué es específicamente, así a grandes rasgos, lo que tú estás liderando Elkin en este momento? Claro que sí, inicialmente pues un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación a todo el equipo de trabajo a través de Boca, un saludo también muy especial a todos los televidentes que están ahora sintonizando el programa. Entonces claro, el Centro de Convivencia Ciudadana es un programa del Ministerio de Justicia y del Derecho, a lo que nosotros obedecemos, ¿sí? Y esto lo que busca es engendrar valores ciudadanos, ejercer la convivencia en Barranca Bermeja, ¿sí? Estamos ubicados específicamente en el barrio Primero de Mayo, sector norte oriental de Barranca Bermeja y bueno, pues desde allí desplegamos toda nuestra oferta y servicios para la comunidad, para llevar a resolver situaciones que se presentan a diario en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, en fin. Entonces, buscamos ejercer mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ok, o sea, como lo dice claramente el nombre, ¿cierto, Elkin? Convivencia Ciudadana. Que yo creo que a ratitos nos falta un poquito, ¿cierto? Porque yo siempre veo en la televisión local, digamos, no quizás de Barranca, pero el tema de tolerancia, ¿cierto? O sea, que seamos tolerantes, pero a mí me gusta, yo siempre he estado ahí un poquito complicado con ese tema porque veo una campaña a través de los medios nacionales en que dice que tengamos tolerancia, que tengamos, pero yo creo que la campaña debería estar enfocada más bien a las personas que te hacen perder la tolerancia, o sea, aquellos que están infringiendo tu metro cuadrado, que están afectando tu buena convivencia, ¿no? Sí, claro que sí. Los índices en Colombia de intolerancia son muy altos. Nos falta ejercer mucho a la cultura ciudadana en el país, no solamente en Barranca, Armeja, sino en todo el país. Pero bueno, ya específicamente en Barranca, Armeja, sufrimos este flagelo de la intolerancia, del irrespeto, de la comprensión del uno al otro. Y bueno, pues desde esta administración en cabeza del señor alcalde, doctor Daniel Echeverry Serrano, venimos implementando una serie de programas que conlleven la concientización de las personas en torno al respeto, a los valores ciudadanos, la reconciliación, en fin. Una serie de campañas en las cuales queremos que en Barranca, Armeja, ya haya una conciencia ciudadana, ya haya un respeto, ya haya un mejor trato hacia los demás. Claro, y eso nos permite, yo estoy convencido de que, o sea, tu labora es extremadamente importante, de verdad que sí, pero yo estoy convencido de que a través de que nosotros demostremos respeto y cariño a los demás, vamos a salir adelante. Porque entonces nos vamos a unir, porque entonces vamos a sentir que todos vamos para el mismo lado, porque a veces sentimos que unos van remando para allá y los otros como que van remando al revés, ¿cierto? Porque para mí, y yo sé que para ti, porque eres un gran profesional, hasta botar un papel en la calle es una falta de respeto, porque está contaminando y está ensuciando un espacio que es de todo. Claro, claro que sí. El trabajo ciudadano es un trabajo colectivo, ¿sí? Exacto. Es decir, como usted decía ahorita, mencionaba, unos por acá y otros por allá, finalmente pues no se llega al producto final, que es un ejercicio ciudadano de valores, de ética, de principios, y finalmente pues lo que busca este tipo de campañas es que en Barranca Bermeja hay una concentración de todo tipo, ambiental, vial, personal, laboral, ¿cierto? Y todo contribuye para una mejor calidad de vida de todos los barranquinos. Perfecto, mira, bueno, el tema me interesa, el tema es muy bueno, tú sabes que hasta ahora la teoría es que la mayoría de la gente que nos está viendo en las casitas son las mamitas, ¿cierto? que están cocinando, ¿cierto? los niños que aún no iban al colegio, entonces este tema es importante porque de ahí nace todo, del hogar nace todo. Pero bueno, vamos a cocinar, yo te invité a cocinar también, vamos a hacer un pollito, unos felicitos de pollo a la mostaza con un puré de papas y brócoli, te va a encantar, ¿cierto? y muy apto para una buena familia, ¿te parece? Entonces vamos al recetario y volvemos a cocinar con el kit. Pollo a la mostaza con puré de papas y brócoli Ingredientes Una pechuga de pollo Una cebolla pequeña Dos cucharadas de mostaza Una libra de papa Un brócoli pequeño Aceite Sal Pimienta Listo Elkin, como usted vio en la receta entonces, vamos a hacer un rico puré, usted me va a ayudar con el puré, ¿le parece? Claro, claro que sí Hacer el puré, el puré de papas, ¿comprócoli? ¿Usted tiene hijos? No, tengo hijos ¿Sobrino? Sobrino tampoco Tampoco, miércala, entonces cuando haga una fiesta de niños ahí, cuando le llegue algún niño, bueno, en todo caso para nosotros también Claro, claro Para usted, que a lo mejor hay gente que no le gusta la pastura, hay gente que ve algo verde y ya no se lo quiere comer No, no sé por qué, pero bueno, entonces usted va a preparar el purécito Aquí yo le puse unas papitas, ¿cierto? A cocinar, ya están casi listas Usted le va a agregar ahora el brócoli, ¿cierto? Le va a agregar el brócoli, unos 5 minutitos y cuando esté listo le va a escurrir el agua Exactamente bien Va a escurrir el agüita, le va a agregar un poquito de aceite, sal, un poquito de pimienta, lo va a moler bien y me va a preparar el puré, ¿le parece? Claro, perfecto Y yo mientras tanto acá voy a preparar el pollito, yo compré unos filetitos de pollo, un poquito de mostaza, un poquito de cebolla, aquí tenemos cilantro, tenemos perejil, todo para molonar el platito Perfecto, eso es Comer bien también es parte de la cultura, ¿no? Claro que sí ¿Cierto? Nosotros en Colombia tenemos una cultura alimentar muy particular Tenemos una diversidad de gastronomía en el país por regiones, por ciudades y bueno Ya me han mencionado algunos amigos extranjeros de que la cocina en Colombia es muy rica Sí, no, es rica y amplia Lo que sí yo creo, Elkin, que, o sea, a ver, en términos gastronómicos, turísticos, es muy bueno O sea, usted recorre Colombia y encuentra otro tipo de productos variados de diferentes formas Lo que a mí me preocupa en términos domésticos, o sea, en la casita Que estamos comiendo todos los días arrocito con carne, arrocito con pollo, arrocito con pescado Plátano, ¿cierto? Yuca, entonces, demasiado carbohidrato Y entonces eso es complicado Yo entiendo que hay mamitas que están mojándolo mal, entonces, alto arroz Porque así los niños se llenan la guatita y ya no molestan más Pero hay que tener un poquito de cuidado En la medida en que se pueda y en la medida que vaya mejorando Hay que meterle, como aquí en este caso, por ejemplo Vamos a meter a las papitas que nos gustan tanto, un poquito de verde Y van a quedar ricas, ¿sí? Cuénteme, Elkin, para usted esta experiencia tan bonita Pero que debe ser muy complicada ¿Cuáles son los problemas más importantes que ve dentro de su función? ¿Los más recurrentes? ¿Los más difíciles de resolver? Claro, claro, nosotros, bueno, yo desde el primero de enero Que hago parte de este ejercicio Encontramos que una de las mayores problemáticas que hay Es el tema de la violencia contra la mujer Violencia entre el familiar Se presenta a diario hasta 15, 20 casos y aumentan Está en crecimiento total Entonces es un tema que es de mucha atención No solamente para el centro de convivencia Sino para todo el municipio, todo Barranca Bármega, ¿cierto? Entonces ahí estamos trabajando fuertemente frente al tema Estamos fortaleciendo lo que son las comisiones Serías de familia en aras de que se le pueda brindar Una oportuna atención a esos casos Y bueno, pues para ello contamos con el apoyo De todo el gabinete municipal Y de las diferentes instituciones que hacen parte De los estamentos estatales Ok, o sea, una mamita que está sufriendo En este momento de violencia Que tiene miedo, que no hay que hacer Va dando a ustedes De la gana Primero me imagino que va a haber Un apañar, como dice, psicológico O sea, un recibir Por decirlo metamorfóricamente Un abrazo, ¿cierto? Y orientarla a lo que tiene que hacer, ¿cierto? Claro, nosotros allí contamos con un equipo interdisciplinario Que está compuesto por un abogado que es el comisario Ok Está el trabajador social Está el psicólogo Y bueno, la idea es que de allí se le haga un acompañamiento Oportuno y eficaz Para lo que es su caso como tal De violencia entre las familias ¿Cierto? Ok Y pues finalmente hacer un acompañamiento Y seguimiento a la situación Porque es que no solamente afecta A la persona, a la mujer en este caso Sino también a los hijos A toda la familia A toda la familia como tal Yo veía, yo veía, exacto Yo veía unos programas de televisión Respecto de la drogadicción Y resulta que lo especialista decía Que cuando hay un drogadista en la familia Cuando hay un violento en la familia Toda la familia está enferma Toda la familia Toda la familia está enferma Toda la familia sufre Entonces Se afecta por la situación, claro que sí Mira, aquí puse los filetitos de pollo Vamos a hacer un pollito de la mostaza Muy sencillo Hay muchas maneras de hacerlo Muchas maneras Vamos a hacerlo muy sencillo Vamos a adorar bien el pollito en aceite Con un poquito de cebollita Le agregamos sal, pimienta Una vez que esto esté cocinadito Le vamos a agregar una mostazita Ya, así de sencillo Y vamos a montar el pollito con el puré Que se está haciendo ahí ¿Te parece? Ahora, el tema yo digo Para ti, por ejemplo ¿Cómo una persona puede empezar a cambiar de a poquitito? A tener una mejor convivencia A ser un mejor ciudadano Pequeños tips Dame dos pequeños tips Pequeñas cositas Porque, o sea, el cambio es rotundo Y el cambio es tremendo O sea, para que lleguemos a una buena sociedad Va a pasar tiempo Y va a haber mucho trabajo de tu parte Pero, pero dígamele la mamita Mire, haga dos cositas como esta O al papá O a dos cositas Y va acá y va a mejorar Aunque no crea un poquito la ciudad Claro que sí, mira Les recuerdo a todas las mamitas Que la principal institución de la sociedad Es la familia Ajá Es la que más debemos conservar Aquellas costumbres Aquellos hábitos familiares Y entonces todo comienza desde casa Correcto Entonces para ello Las mamitas Es una recomendación muy puntual Y es que siempre Estén pendientes de tus hijos Dedíquenle tiempo No solamente tiempo Sino es tiempo de calidad Ok Sus hijos, créanme que Recompensarán todo ese tiempo Que ustedes les dedican Para que tengan valores como tal Para que tengan principios Y bueno Por otro lado Es también Un acompañamiento familiar No solamente la mamá y el papá Ya También relacionar al hijo Con el primo Con los hijos Con las tías Compartir tiempo en familia Eso es muy, muy importante Como dicen por ahí Nuestros hijos son Los que somos nosotros Claro Un claro ejemplo Un claro espejo Entonces sí es como La mayor recomendación Que es el abrazo de la familia Que es el abrazo materno Y el abrazo paterno Ok, ok Trabajemos dentro de la familia Como la primera institución Del ser humano Primera institución Del ser humano Y en algunas partes Algunas regiones dicen Que es la primera iglesia La familia El hogar Son percepciones Cierto Pero, pero, pero Lo lógico es de que Lo que los hijos son Sí Es lo que Como fueron criados El reflejo de nosotros Exactamente Sí, claro Claro que sí La iglesia es una red de apoyo Fundamental Sí, claro La escuela El colegio es una red de apoyo Fundamental Los amiguitos del barrio Es un apoyo fundamental Es decir Todo hace parte De una red de apoyo Pero, por lo que digo Lo principal está En el hogar La familia Por supuesto Absolutamente Bueno Bueno, me interesa el tema Me gusta el tema Yo sé Yo no tengo familia Tengo hija Cierto Y no Y quiero que Y quiero que esta ciudad Sea más linda Yo sé que se puede De a poquitito se puede Bueno, antes de irme a comerciales Darle un consejito Acordándose de que tenemos A las mamitas en la casa Distribuye San Ángel Donde va a encontrar Todo tipo de productos Cosméticos Cremita para el cabello Para verse bonitas Las mamitas Que están en la casita Para que se vean lindas Cierto Distribuye San Ángel Ahí encuentran Todos los productos Para la belleza ¿Le parece? Entonces nos vamos A un pequeño corte comercial Y volvemos a terminar Yo ya aquí estoy dorando El pollito Y su puré Se está cocinando Se ve bastante bueno ¿Listo? Un comercial cortito Y volvemos Casa Muebles Galería Para tocar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 El teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Línea especializada En nutrición Reparación Hidratación Anticaída Y crecimiento Tratamientos Milagros Productos 100% Naturales Libres de sol Y para venos Milagros Barranca Bermeja En fábrica La 45 Encuentras un amplio surtido En cocinas integrales Y mesones Al mejor precio Y calidad Visítanos en la calle 45 Número Ven a disfrutar Conmigo El sabor De las ricas Empanadas chilenas Acá En el Paseo De la Cultura Kiosco Número 4 Mmm Están A pedir de boca Deseas tener unas compras Variadas De moda Calidad Y con mucho estilo Visita Adrián Variedades El regalo perfecto Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Descubre las ventajas De comprar Al mejor precio En Distribielleza Ángel Donde encuentras Los productos Más vendidos En el mercado Únicos distribuidores De tintes Fusion Colory Y Mar Camagüey Hola que tal amigos Soy Paola López Y quiero invitarlos A que no se pierdan Este programa Tan especial De gastronomía En donde vamos A aprender muchísimo Con gente linda Rica recetas Todos los días De lunes a sábado A las 10 y media A la mañana Y los domingos A las 9 y media La espero Gente linda Barranca Bermeja Lindas invitadas Y rica comida A pedir de boca Listo el que mire Su puré va Pero como avión Como dicen Como avión Oiga si A mi me gustó Esa recomendación Pensé que iba a decir Otra cosa Pensé que iba a decir No ensucié Por las calles Yo pensé que iba a decir Algo más básico Yo soy más básico Usted es más profundo Entonces si me gustó Esa idea suya De que todo nace Desde el hogar Desde la familia Pero también El tema de tener Conciencia ambiental Vial Hace parte también Del ejercicio ciudadano Exacto Eso es lo que digo yo O sea Yo tengo un conflicto Yo a mi Colombia me ha recibido Muy bien Yo sería un mal agradecido Si dijera lo contrario Pero yo siento Que tenemos un problema Grave de convivencia En términos de que La gente dice Yo amo mi Colombia Pero Elkin Decir yo amo mi país Es decir yo amo mi gente Porque tierra es tierra Cierto Tierra es tierra O sea Aquí hay paisajes maravillosos Pero en todo el mundo No hay En Chile hay unos paisajes Espectaculares Hay unos paisajes Que no hay en Colombia En Colombia Hay unos paisajes maravillosos Yo he recorrido mucho Colombia Pero tierra es tierra Entonces cuando yo Yo quiero que la gente Entienda que cuando diga Yo amo mi país Quiero decir Yo amo a mi gente Yo amo a mis vecinos Yo amo a O sea En términos generales Y eso significa Entonces que mi proceder Va a ser en función de eso De cuidar al vecino De entender Como lo hablábamos Con otro invitado Que el bien común Está por sobre El bien individual Sí o no Claro Claro que sí Esa es una problemática Que tenemos Decimos Yo quiero mi tierra Yo quiero mi país Pero finalmente No ejercemos ese querer Como tal Somos muy patrióticos Los colombianos Cuando hay alguien En el exterior Triunfando No vayamos tan lejos En los Juegos Olímpicos Una medalla Una medalla De una vez Todos nos alegrábamos O cuando juega la Selección Colombia ¿Cierto? Cierto Pero no solamente eso Sino también es querer Nuestras cosas Nuestra tierra Nuestra ciudad Nuestra gente Todo lo que hacemos Claro Exacto Escultura Y creerle Y hacerlo Bueno pero Pero sí Y estás empapado Absolutamente ¿Te gusta tu trabajo? Sí me encanta Es una labor muy bonita Y además que Yo me preparé Profesionalmente para esto Como trabajador social Claro que sí Trabajador social Y busco Es el bienestar Ciudadano El bienestar colectivo Y comunitario como tal Entonces Es bonito y placentero Lo que yo hago también En mi ciudad Mira como te quedo de bonito Está súper bueno Bonito verdecito Con papita Yo le voy a botar en la guita Para que no se me vaya a quemar Mi invitado Y usted se va a preparar El puré Yo quiero saber Cómo le va a quedar Yo quiero saber su sazón Aquí Aquí va a ir su Su sazón ¿Cierto? Sí Se me cayeron unas papitas ahí Pum pum Listo Y unos brócoli Listo Ahora se los voy a dejar ahí Y usted me lo prepara Los mueles No se me van a quemar Entonces ¿Y qué le gusta comer a Elkin? Yo en realidad como de todo De todo Me gusta todo Comer de todo Todos los invitados que yo tengo aquí Comen de todo No hay ninguno mañoso Pero sí Más bien como que con las verduras No se las lleva No Pues casi no como verduras Pero no me caen tampoco mal Échele aceitito Con una cucharadita más o menos Agrégele Échele, échele, échele Perfecto Ese es un buen aceite ¿Cierto? De girasol De buena calidad Entonces No le va a hacer ningún daño El aceite en general No es tan dañino Cuando lo cocina Y lo quema Aquí frío Antes cuando se le pone Marito Pero este aceite de girasol Tiene omega 3 Es bastante bueno Le agrega su buena sal Y su... Ahora que lo veo ahí Tan bien arregladito Tan peinadito Porque bueno La imagen ¿Cierto? Representa Me acordé de un producto Que yo siempre le doy De consejito a las mamitas Se llama Milagros Que queda aquí Frente al Parque de la Vida Productos naturales Para el cabello Sin parabeno Sin sal ¿Cierto? Y le va a quedar el cabello Bueno, usted lo tiene bien Bueno, neto Pero igual siempre Es bueno ir para allá Lo quiero más brilloso Lo quiero más firme No sé ¿Cierto? Claro Para las mamás Para los papás Mujeres embarazadas Porque como son naturales ¿Cierto? Son perfectos Eso es Muy bien Le pasó el tenedorcito ¿No? Con el tenedor le va a quedar bien Bien rico Va a ver que le va a gustar No se le va a notar Le echó sal Sí señor Sal Y pimienta Y pimienta Le puso sabor al color Yo aquí voy a terminar entonces El pollito mientras tanto Ya lo tengo aquí doradito Ya tengo el pollito cocinadito Voy a dejar el espacio Para que usted me empalmara Justo con su rico puré Yo voy a terminar aquí Este Hay muchas formas de hacer El pollito a la mostaza Elquina Hacerlo por ejemplo Usted lo puede Hacer un buen adobo El pollito lo hace Un buen adobo Y lo mete al horno Queda rico también Esto no es una cosita Sencilla Una receta sencilla Y rápida Para que vean las mamitas Un día Hacer un pollito diferente Entonces a esto Que ya está cocinadito aquí Le vamos a agregar La mostazita Cierto Cocinamos un minutito Y listo Eso es todo ¿Ya? Una cosita que le quería recomendar En respecto del pollito Es que no compren En general No compren pollito Ese que dicen Pechugas marinadas ¿Sí? No compren esos pollitos Que vienen Que dicen pechugas marinadas Son productos que están inyectados Con agua con sal Y no tienen ningún sentido ¿Sí? Yo creo que la gente Se informe de ese tema Esas pechugitas marinadas Simplemente inyectadas Con agua con sal En algunas partes Se comprobó Que lo hacían simplemente Para que el pollo pesara más ¿Sí? No creo que sea Esa la razón acá Pero simplemente esto Listo Aquí ya tengo Listo ¿Cómo va su puré? Lo probó ¿Lo probó? ¿No lo probó? Elkin ¿Cómo va a saber? ¿Le queda bueno? Es que le da miedo el verde Eso es ¿Cómo está? Está rico Uno ¿Y la sal bien? ¿La pimienta bien? Perfecto Listo Perfecto Entonces yo voy a echarle La mostacita acá Al pollito Y lo vamos a terminar de una Porque ya se nos queda Nos queda la última Miren Un poquito ahí de mostacita Le vamos a agregar Un poquito de agüita Rapidito Ya se me está yendo Me entretuve aquí Mirándolo como hacía el puré Y se me fue el Ahora aprovechando Que saqué agüita ¿Cierto? Elkin Usted también Que es parte De lo que es la convivencia ¿Cierto? El agüita El tema del agua ¿Cierto? Porque gota a gota El agua se agota Y ayúdame usted también Que tiene tantos seguidores A decir que hay que cuidar El agüita ¿Cierto? El vital elemento ¿Qué? Le va a eso ¿No? Cuidar el agüita Claro que sí Fundamental El apreciado líquido vital Por esos días Que estamos en crisis mundial ¿De la agüita cierto? Del agua Hay que cuidar el agua Hay que conservarla Y mire que casualmente Nosotros desde el centro De convivencia ciudadana Venimos haciendo un ejercicio Con el tema del agua En la parte rural Ya Hay sectores que no contienen Este apreciado líquido Y nosotros entregamos Unos purificadores de agua Para que los niños Las niñas Los colegios Las familias Puedan tener El interapreciado líquido Apoyándolo con agüita A los rurales A los que le está faltando El agüita Exactamente Y que complicado Imagínese vivir sin agua Que terrible Bueno Ya está terminando Listo Ya no nos queda nada Nos vamos a ir a la última Vamos a ir a la última pausa Comercial Y vamos a montar Este plato rico Que ustedes se apuré Y este poquito ¿Le parece? Claro Vamos y volvemos A montar el platito No se separen Casamuebles galería Se encuentra lo mejor en decoración Juguetería De la publicidad Ven a distribuir Y calidad Visítanos en la calle 45 Número 1966 Bucaramanga Teléfono 652-2297 Hola ¿Qué tal amigos? Soy Paola López Y quiero invitarlos A que no se pierdan Este programa tan especial De gastronomía En donde vamos a aprender muchísimo Con gente linda Ricas recetas Todos los días De lunes a sábado A las 10 y media A la mañana Y los domingos A las 9 y media La espero Gente linda Barranca Bermeja Lindas invitadas Y rica comida A pedir de boca Listo Alkin Mire ¿Cómo le quedó su puré? Se ve bien Súper rico Súper rico Y lo probó ¿Cierto? Ya lo probé Porque yo siempre digo Para vender Primero hay que comprar O sea Hay que probarlo Usted se convence Y luego ya lo puede crecer ¿Te agradece? Y ahora que yo lo veo Con su reloj tan bonito Darle una recomendación Cuando quiera comprar Otro relojito bonito Como el que tiene ¿Cierto? Willy Jones Encuentra relojes Carteras Si quiere un regalito No sé Para la novia Para la mamá Para algunas De las secretarias Que tanto le ayudan ¿Cierto? Ahí va Willy Jones Encuentra de todo Para Porque siempre Hay que estar presente Con los trabajadores Que están al lado de uno ¿No? Hay que consentirlos Hay que consentirlos Motivarlos De su cumpleaños ¿Cierto? Motivarlos ¿Y ya sabes dónde va a ir? Willy Jones ¿Me parece? Listo Entonces Hágame el timbalito De puré Me lo rellena Hasta la mitad Y lo va aplastando Suavecito así Este plato Lo va a hacer usted Este plato Le vamos a llamar El plato de la convivencia Ciudadana El plato de la convivencia ¿Qué le va a decir? El plato de la convivencia ¿Cierto? Bueno hombre Lo voy a preparar Ese fin de semana En mi casa Aquí está conviviendo La brócoli Con la papa Aquí está conviviendo El pollito Y yo digo Que eso es lo que yo digo O sea Su trabajo es súper importante De ahí nace mucho 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 De cómo podamos surgir Pero lo importante Es que En que En que no Pare Yo sé que Una persona Que te llegue Ese mensaje Ya habrá avanzado ¿Cierto? Claro Campañas Vamos a hacer campañas A través de los medios A través de De hacer actividades Para entender esto ¿No? Claro Claro No solamente es hacer campañas Por hacer campañas Sino es Debe Trascender Mucho más allá De una campaña De una publicidad Y es también Llegar a los hogares Llegar a cada uno De esos rincones Donde de pronto No hace presencia La administración municipal Y bueno Llevar esta conciencia a cabo Que es tan importante Para los barranqueños Correcto ¿Y están trabajando En los colegios Elkin? Estamos trabajando En los colegios En estos momentos Con el programa De promoción Y prevención De la violencia Antrafamiliar Llegándole a los estudiantes A su vez Acogemos a los profesores Y por supuesto A los padres De los estudiantes Ah perfecto Bonito entonces Listo Mire ahí está Su purecito Entonces ahora Yo voy a hacer Lo único que yo hice Que fue el pollo Hoy día me fui Me fui de flojo ¿Cierto? Me aproveché De mi invitado Aquí está el pollito La mostaza Con ese colorcito amarillo Sobrecito No le tengan miedo A la mostacita Porque no tiene Ningún problema Lo montamos Encimita ¿Cierto? Para que se vea Más bonito Luego sacamos Su timbal Mire como le quedó De bonito ese plato Y le vamos a Entonces le vamos a agregar Por sobre el pollito Para que se vea bonito Un poquito de perejil Picadito que tengo aquí Mire Mire que lindo Se quedó su plato ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedó? Se ve muy rico eso Se quedó lindo Y rico ¿Cierto? Siempre cuando vaya A servir a los invitados Usted le echa Una limpedida El plato Si se salpicó Porque Si esto se Mire bonito Y ahí lo puedo acompañar Con una verdurita ¿Qué le parece? Y cuando ya terminó ¿Cierto? Entonces usamos Nuestro aliado Aparte de la chiquitina Que me ayuda tanto ¿Cierto? Mi gran colaboradora Mi segundo aliado Aquí en la cocina Es Zingras Producto barranqueño ¿Cierto? De los amigos de Multinza Mire Poquito Entonces usted limpia la cocina Cuando se mete a la cocina A cocinar Y la mamá va a decir Oye ¿Por qué me dejó Tan limpia la cocina Esta vez? Porque usó Zingras ¿Cierto? Y Y le regalo Uno para usted Siempre lo tengo aquí guardadito Uno para usted Porque mi amigo de Multinza Dice que invitado a que venga Que se lleve un Zingras ¿Le parece? Excelente Muchísimas gracias a Zingras Agradecerle Agradecerle la visita Agradecerle Como nos ayuda con esto Yo sé que Que le va a ir bien Yo sé que los barranqueños Van a entender la idea ¿Cierto? Un último mensajito Antes de irnos ¿Qué le parece? A las mamitas Claro que sí Los invito a todas Y a todos A que hagan uso Del centro de convivencia ciudadana Tenemos una oferta Muy amplia allí Tenemos Comisaría de familia Inspección de policía Biblioteca Biblioteca para los niños Tenemos conciliadores En equidad En fin Una gama de servicios Que lleva finalmente A resolver las diferentes Situaciones problemáticas Que enfrentan Los mamitas Los papitos La familia en general Los vecinos En fin Allá los esperamos Ubicados en el barrio Primero de Mayo Se torna oriental De Barranca Bermes Perfecto Ahí entonces Cualquier cosita Cualquier duda Cualquier necesidad Vayan donde nuestros amigos Y yo sé que ellos Los van a orientar Y les van a ayudar El que agradecele entonces Su visita Un abrazo ¿Cierto? Muchas gracias por estar conmigo Por apoyarme en mi programa Y vamos a probar el platito Entonces en Choloto ¿Le parece? Claro Y que en el próximo capítulo Lindos invitados Como siempre digo yo Y rica comida Hasta la próxima Mi